What up, what up, plebis! Today is Thursday, Halloween! Es día de los muertos aquí en los Estados Unidos Y pues vamos a ver cuánto ganamos este fin El domingo es mi cumpleaños, ya me llamaron unos grupos para tocar Pero voy a tomar el día, pero ahorita por eso vamos a empezar aquí temprano Un jueves, una whipa aquí en un restaurante, Hector's Mariscos Hector's en Broadway, a ver qué tal nos va Fuga con una banda! Y pues ya terminaron la tocada y como pueden ver se me reventó, se me tronó una cuerda Entonces ahorita le vamos a hacer un cambio de cuerdas, rapidito requintazo strings Ahorita rapidito cambiamos las cuerdas aquí para la siguiente tocada Hoy es día 2, en día 1 sacamos 125 dólares Entonces vamos bien compas, hoy tenemos un nightclub y después a ver qué sale Entonces ahorita vamos a cambiar las cuerdas, después fuga a la siguiente tocada Día 2, a ver qué sale Se me olvidó la cámara otra vez, pero hoy es día 3 Y ayer tuvimos un nightclub con una banda, banda 664 ¡Saludos compas! Pues ayer salió esa tocada en el nightclub y pues salió 145 dólares Entonces hoy día 3 tenemos una privada y después los after hours que es de 3 a 5 de la mañana Entonces hoy no nos vamos a desvelar más chín, pero a ver cuánto sale A ver qué tal Entonces apenas acabamos de tocar, es 1, ¿verdad? Es 1 y vamos a ir a las amanecidas ahora mismo, hasta 5 Y a ver qué Un pastelazo para montar Ay, sí Fuga plebes a la última tocada y después vemos cuánto salió este fin Hoy es sábado, vamos a las amanecidas, ya son las 2 de la mañana y todavía vamos a tocar Y pues vamos a ver cuánto sale porque mañana es domingo, es mi cumpleaños Y no voy a trabajar, no voy a trabajar Voy a tomar el día, entonces hoy vamos a ver cuánto ganamos en estos días Fuga Miren nomás, ya acabamos de tocar, ya va saliendo el sol y todavía no regreso a mi casa Tengo un chingo de sueño Mañana les digo cuánto salió What up? Hoy es lunes y pues pasamos el fin de semana muy chingón Como les digo, ayer, domingo fue mi cumpleaños, entonces no quise trabajar Siempre me la paso trabajando, es el primer año que tomo el día y no trabajo en mi cumpleaños Entonces me la pasé chingón con mi familia, con mis amigos y pues por eso tomé el día pues Ok, entonces vamos a revisar a ver cuánto pudimos hacer en esos 3 días Entonces empezamos el jueves para una huipa en Halloween Y ese día salió 125 dólares Empezamos bien El siguiente día me invitaron a un nightclub en Anaheim Tocamos ahí 2 horas y después nos dieron chance de hacer huipa en ese nightclub Entonces ese día salió 145 dólares Y después nos querían para las amanecidas pero nos cancelaron Entonces hubiera salido un poco más No, miento, porque ese día nos cancelaron porque no hubo gente en el lugar Fuimos y no hubo nadie, entonces en este negocio nada seguro Entonces pasamos por eso Pero el siguiente día nos fue muy bien El siguiente día, el sábado, empezamos con 2 privadas Y después nos llamaron otra vez para las amanecidas Entonces imagínense 2 privadas y después nos vamos a tocar allá en el otro lugar Esa noche salió 430 dólares por toda la noche Era una chinga, tuve un chingo de sueño Pero pueden ver que esto es muy posible Entonces en total en esos 3 días salieron 700 dólares compás Como les digo como pueden ver es una chinga No les voy a mentir si se cansa uno de estar parado todo el día y estar tocando Pero esto es lo que me gusta hacer Y lo voy a seguir haciendo hasta que mi cuerpo ya no me deje Entonces aquí voy a terminar este video Espero te haya gustado este video Si quieren ver más videos como este comenta aquí abajo Y con gusto los puedo hacer También no olvides de darle like, comparte el video Y los miro muy pronto en el siguiente video ¡Later!